Una hora deliciosa, después de escuchar el noticiero La Patria regresamos, estamos aquí con ustedes, con el pueblo tratando de calmarlos, arroba José R. Guzmán, arroba Lavero Gómez, arroba Manuel Silva H, hasta casi las 9 de la mañana. Hoy en La Mega, continuamos con La Mega Fashion Week, realmente la etiqueta es Mega Fashion Week, José Rafael Guzmán de México disfrazado de venezolano pelado, Verónica Gómez disfrazada y de verdad aplausos de pie de Lilian Tintori, excelente. El parecido que tengo con Lilian es una cosa asombrosa. ¿Tienes el efectivo? Dije que iba a repetir el chiste todas las horas. Tengo pero poco. Oye, me encanta. Tengo poco, ya pagué la nómina. José Rafael, Verónica, Venezuela, les digo algo, conseguí el disfraz más barato y real del mundo, recomendado a todas las madres, de hecho este sí funciona para Halloween, porque todo el mundo dice que los disfraces del carnaval no pueden ser los mismos Halloween, yo estoy de acuerdo. De Halloween tienen que ser de terror, pero este que tengo yo es de terror también. Estoy disfrazado de tío borracho en hora loca. El terror de las chamas. El terror de las muchachas. Mira, tío borracho en hora loca es un disfraz muy sencillo, necesitas un palto medio balurdo que te quede como corto, una camisa blanca o de cualquier color, mal agotonada y arrugada. Te pones un cotillón hawaiano, te pones alguna corbatica de plástico, tienes, mira, esas son las palmitas estas, puedes tener maraquita o también, ya se me cayó los corotos, matraca y ya estamos listos. Perfecto, un disfraz sencillo, amiga, de hacer en casa. Ah, gorrito, importante un gorrito o una peluca de colores. También es importante otra cosa, un vaso que ya tenga la servilleta mojada y esté a medio andar, un vaso que puede ser con un jugo de manzana, digamos. Me iba a meter un tequeño en el palto, pero dije, Dios, no estaba cocinado, era un tequeño crudo en la casa. Me hubiese encantado. Oye, tener el tequeñito aquí en el palto le da el toque para los niños. Imagínense disfrazar a su niño que vaya al colegio de tío borracho. Tener el tequeñito en el palto del tío borracho, claro, y mezclarlo con niños en la misma frase. El tequeñito. Oye, mira, tengo, fíjense, tengo una, pero tienes la mente podrida. Es bonita, pero fíjate, mira, que no me da el tequeño, que el tequeño que tiene que es eso, leí, joder. José Rafael, te quedaste guindado, negro. Oye, vale, es que no es su culpa, pana. Él está ahí al pie del cañón, pero este internet, ahí está, ahí te moviste, José. Los cuarenta, mira, ahora me oyen. Sí, el tequeño con queso. Ajá, no, el queso está, el queso amarillo ronda los 40 mil bolívares el kilo. Y entonces hicieron un estudio en donde cuentan la cantidad de rebanadas por cliente. Y antes un cliente se llevaba entre 60 y 80 rebanadas. Y ahorita se llevan entre 4 y 6 rebanadas. Qué locura, pana. Qué horror. Para un mes. Tú sabes lo que son 6 rebanadas de queso para un mes. ¿Y qué hacen? ¿Lo pican? ¿Lo pican? No, Manuel, Manuel no puede. ¿Y ahora qué hacen? ¿Lo pican en pedacitos? Bueno, no. Sé cómo lo pican en pedacitos, pero gente, esto lo he visto yo, no lo decía en la noticia. Manda picar la lonja de queso o de jamón translúcida, que es un nuevo ya término en la charcutería. Se lo da translúcido. Que el carnicero, o sea, el charcutero se ponga la lonja frente a la cara y que se pueda ver un poco la cara. Sí. Como cuando uno lo ve en los billetes. Cuando uno ve un billete parece que es falso. Ayer me pasó esto, miren que... Exacto, como una niebla. Miren qué loco está ya nuestro país. Ayer estaba en el supermercado comprando unas cositas porque mi hermana estaba de cumpleaños. Y Verónica fue vestida como estaba aquí, Tuki. No, 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 no fui al mercado, no me atreví. Ah, porque Verónica iba a ir a comprar vestida Tuki. Ayer fue día Tuki aquí en La Mega. No, eso fue en la tarde. Entonces llego al mercado y una de las cajeras me dice, pana, yo te voy a decir una cosa, porque un señor le preguntó, mira cuánto cuesta esto. Y entonces le dice el precio. Entonces la señora le dice, es que te voy a decir una cosa, pana. Y me perdonan la palabra, es que esto está muy arre... Le dice... La cajera, claro. Sí, le dice, está muy arre... Todos los días yo veo como suben los precios por la inflación. Dice, de hecho, yo estoy arreglando mis papeles porque me voy a ir a hacer cajera en Perú. Y yo dije, miércoles. Entonces nos contaba del aumento de un producto que antes era un producto económico que todo el mundo podía comer y ahora cuesta que sí 16 mil bolos. Verónica, celebremos todo con matraca. Con matraca. O sea, ¿me entiendes? ¿De verdad? Oye, mañana voy para la guayra, qué rollo me va a llevar esto. Mira, José, te vas a impresionar. Tú tienes tres semanas fuera del país. Te vas a impresionar del aumento de precios. Solo para que tengas una idea, un pan de sándwich te puede costar casi 20 mil bolívares. Prepárate para que veas el precio del cartón de huevo negro. Te vas a caer de rodillas. ¿En cuánto está? Porque a mí me encanta... Mira, en 30 mil bolos, 30 mil bolos, un cartón de huevo. ¿Qué tal? El salario mínimo aún me ha ido aumentando a medida que aumenta la... No, no, eso lo hacen cada tres meses, una cadena sabrosa y dicen que todo está maravilloso. Silvia, por favor, exactamente el salario mínimo, ¿sabes en cuánto está? Hola, sí, buenos días. ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida a este tu programa. No sabes lo agradable que es verte despierta. Sí, vale. Gracias, Fernando. Porque además, quiero que sepa, Silvia, y esto no es para que tengas humo mental. Dije, por cierto, en la primera entrada del programa Sin Querer. ¿Sin Pito? Sí, porque iba a decir montón y terminé diciendo mojo. Ah, pero fue una equivocación. Fue una equivocación. En cadena ha pasado. Amigos de Conatel, para que sepan que sí, de verdad, fue una equivocación. No, ya va, en cadena ha pasado. El presidente ha dicho penes en vez de peces, cuando multiplicó los penes, dijo. Oh, es verdad. Es verdad, fue lo mismo. Esos son errores. Una cosa es cuando uno lo hace adrede y uno dice, ay, entonces yo estaba en el baño y solté unos mojones. Ahí sí, sería groser. Mira, Silvia, cosas que pasaron en tu ausencia. No hubo café en la primera hora. Para que vayas tomando nota de los errores del equipo que has preparado de manera mediocre, ¿ok? Pero, Verónica, permíteme, Silvia, voy a hablar con tu mamá. Mentira, mafe. Voy a hablar con tu mamá. Mentira, Verónica, tú como madre, ¿verdad? La niña tiene que aprender. No, Verónica. Claro, Verónica, pero tú no puedes tratarla así porque está escuchando todo el mundo en la radio. Ah, no, porque ella lo hace bien, pero entonces quiere hacer todo. Oye, pero Verónica, vale, pero es que quiere espullarla, no puede ser. La niña no vino, no hubo café, primero, ¿no? Vamos a poner aquí una transición. Sí, pero yo no me he quejado. Por ejemplo, yo que hago mi programa, el programa. Mafe, tienes la trompeta que pusiste la primera hora. Por favor, para que Silvia vea lo que sucedió. Verónica, yo no me quejé, Silvia. No me han traído las pantuflas con las que yo hago normalmente el programa. Y yo no me he quejado. Mira, Silvia, yo le pedimos a... Y la silla te la pusieron caliente cuando te llegaron, ¿es para qué? No, no puede ser, no puede ser. Esta fue la trompeta que Mafe puso. Supuestamente como trompeta solemne, de muerte. Esta es partida. Hay que entrenar a las niñas con sonidos. No, y ponerla a escuchar caballos, es una carrera de caballos. Hay que llevarla para un remate. Nuestra Frida Kahlo. Esto es lo que suena, Mafe, antes de arrancar una carrera. Partida. Comienza, ya tenemos a los caballos dentro de sus puestos. Partida. La largada es mala para... Así es la cuestión. Y vamos a poner una música solemne, unas trompetas solemnes, porque José Rafael compró pasaje de México directo a Venezuela y era un minuto de silencio en honor a ese dinero perdido para regresar a su patria. No, no, a los aborros en total. Tienes la música, la trompeta solemne. Esa es dedicación y amor por su trabajo. Lo que no tenemos es a José Rafael. No, no, tampoco a trabajo. Eso fue por agarrarse una semana más. Se cayó. A José Rafael no lo agarraba Irma si él se hubiese regresado cuando le tocaba. Cada vez que alguien dice Irma, pienso en Irma Palmieri. Es verdad. ¿Ves? Ahora sí. El único venezolano que ha gastado sus ahorros para volver a Venezuela. Honor a quien honor merece. José Rafael Guzmán solo se iba dos semanas, se engolosinó, se transformaron en tres semanas. Ahora tuvo que votar todos sus ahorros para poder regresar al trabajo, porque si no iba a ser un mes fuera de Venezuela. Honor a quien honor merece. Oye, aquí estoy. Ciudadano ejemplar. Ciudadano que ama por sobre todas las cosas su país. Robert, estamos poniendo esta música porque ¿en qué la mataste? José, ¿algo que quieras decir en tu honor? Sí. La verdad es que yo no quería que pasara esto. La intención de mi viaje era más bien conseguir algunos dólares con trabajo bueno, con trabajo noble, con trabajo sincero. Honesto. Honesto, era la palabra que quería. Fíjate, dije siete palabras antes de que me llegara. ¿Puedo...? Pero, ¿cómo no? Adelante. No, no, José Rafael, continúa. Después voy yo porque voy a cambiar un poco de línea. Y fíjate que, bueno, soy de los únicos venezolanos que ahorra para regresar y no ahorra para ir. Fuerza, hermano. Mientras todos los venezolanos van de ida, mientras esos aviones se llenan de compatriotas que salen en busca de una vida mejor, nuestro camarada, compatriota José Rafael Guzmán vuelve. Esa es la voz de Delcy. Estás hablando como Delcy. Vuelve José Rafael Guzmán a luchar contra la guerra económica, a luchar contra los ataques que escuchamos ahorita en el Antipatria contra ese hospital. Vuelve el camarada José Rafael Guzmán a calentar la calle. ¿Qué es eso? Ahora le deslíneas. No, no, no. No le deslíneas. Mira, le voy a, puedo utilizar esta música triste, solemne, para echarles una historia que está en la BBC de Londres. Y quiero aprovechar antes de que comiences con esta historia, de desearle suerte a esa cajera que se va a hacer cajera en Perú. Aplausos. Eso. Porque la vida que está muy ar... Fuerza, fuerza a esta muchacha que va a hacer cajera en Perú porque la caja le va a llegar a las rodillas. Un abrazo a la comunidad peruana. Qué feo. No, mira, pero son bajitos. ¿Sabes cuántos amigos tengo yo? Cada vez se van cerrando las opciones para uno irse a algún lugar. ¿Sabes cuál? Ahora Manuel se mete con Perú. No, chico. Pero es que yo tengo, soy amigo de los muchachos que trabajan en la central sacando copias, que todos son de comunidad peruana, la mayoría. Y yo los veo montados en banquitos para poder sacar copias. Hermano, extraoficio. Mira, al extraoficio le queda como una capa. Ah, sacando extraoficio. ¿Para qué? Bueno, en la historia. La historia es larga. Yo les recomiendo. Solamente les voy a decir algo. Es una historia real. Se las cuento al regreso, aquí en Calma Pueblo. ¿Qué tal? Lo logré. La gente cree que se va a quedar con nosotros para escuchar la historia. Es buena, buena, buena. José Rafael, al regreso. La historia. El machete del negro. No, 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 no. ¿Qué es eso? Primero será tuyo, en honor. Oye, me fascina porque, oye, en honor a mí. Ahí murió el camarada Guzmán. Venezolana que... Murió el camarada Guzmán. Llegó Irma, Dios mío. Va a hacer publicidad. Irma me tiene nerviosísima, vale.